para dar luz verde al contrabando en Pando. Yo he pedido, ¿dónde está ahí? No presenta nada. Pero yo soy de presentado los documentos que me han mandado los contrabandistas. Ahí está. Este es un negocio de Evo Morales, porque en la primera página del periódico de la prensa dice Evo negoció luz verde al contrabando. Es una mentira. Ahora, hace un momento he leído algunos reportes periodísticos y algunos periodistas, Evo le va a disculparse. Yo quiero decirles de manera muy sincera. Si ese periódico, la prensa, demuestra que Evo ha negociado, me presenta los documentos, tendré la moral para disculparse, disculparme. Si no presenta ningún documento que Evo negoció para dar luz verde, del contrabando, el periódico debe disculparse de Evo Morales, del gobierno y del pueblo boliviano. Algunos comentaristas dicen, Evo humilló al periodista. Quiero decirles, por algunos periodistas, yo cada vez he sido humillado, ofendido. Y nunca he pedido que pidan disculpas, nunca. Harán, ya no creo. Y además digo, si la UNITEL hablaría bien de Evo Morales, ahí me preocuparía. Porque la UNITEL siga hablando mal, estoy más contento, más feliz, porque el pueblo no cree esa clase de comentarios. No hay por qué preocuparse. Me dicen, compañeras y compañeros, en otro deporte dice, no hay libertad de expresión. Si no hubiera libertad de expresión, no hubiera semejante título. Evo negoció luz verde con los contrabandistas. Esa es la mejor forma de ver que hay libertad de expresión. Yo solo trato, no ofender, sino defenderme y aclarar la verdad. Hay libertad de expresión en toda Bolivia. Pero saben que estoy pensando, que estoy detectando, donde no hay libertad de expresión. Aquí están muchos periodistas. ¿Sabes? No hay libertad de expresión en la empresa de ese medio de comunicación. Ahí sí no hay libertad de expresión. El periodista, periodista. El periodista quiere escribir, decir la verdad, y el dueño del medio de comunicación no le permite. En ese medio de comunicación no hay libertad de expresión, pero de manera general, nacional, no solamente hay libertad, sino hay libertinaje para que la prensa ofenda a todos, Evo Morales, Ministra, a todos los sectores. Sería importante los periodistas, los dirigentes, realmente hay dirigentes dignos para defender a su sector, que diga la verdad. Yo tengo la obligación, si no alguien me defiende, me defiendo, me defenderé con la verdad. Y no tenemos nada que mentir. Es transparente. Y por eso, más bien, quiero pedir a que los periodistas que trabajan para una empresa, un empresario dueño de ese medio de comunicación, ahí tienen que luchar para que haya libertad de expresión, compañeras y compañeros. Que el dueño del medio de comunicación, que no imponga al periodista, que piensa y que siente, que tiene que escribir. Gracias. 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 Gracias.